Piratas del Caribe, la venganza de Salazar es la quinta película de la franquicia de Disney, protagonizada como siempre por Johnny Depp y esta vez dirigida por el dúo de Joaquin Ronning y Spence Sandberg que hace unos años trajeron con Tiki. Ahora esta es una película por la cual yo no estaba particularmente emocionado, de hecho la cuarta película de Piratas del Caribe en algo más misteriosa creo que se llamaba, no me gustó particularmente, me pareció que es la entrega más floja de la franquicia, me pareció que incluso desde la tercera película medio que los creadores de Piratas del Caribe ya se están quedando un poco sin ideas, la tercera película fue bastante oscura y necesariamente oscura, de hecho la cuarta película me pareció realmente francamente aburrida, con un uso del 3D lamentable, es la única película que hablé en 3D en el cinema mareado y si siento que a pesar de lo encantador que puede ser el personaje de Johnny Depp, el Capitán Jack Sparrow medio que desde la cuarta película, incluso un poquito desde la tercera ya se sentía que no tenía mucho que hacer con el personaje, se sentía con una caricatura, ya no era el mismo Johnny Depp que había su nomino al Oscar por interpretar a Jack Sparrow por la primera película, un montón de gente no recuerda ese detalle pero eso fue lo que sucedió. Entonces realmente fui a ver La Venganza de Salazar con pocas expectativas, incluso yendo a ver esa película de esa manera no siento que haya cumplido todas mis expectativas, o sea no es una película terrible pero tampoco es particularmente buena, de hecho me parece que es una película bastante difícil de comentar precisamente porque es tan mediocre y tan olvidable y tan plana, no tiene nada ofensivamente malo que pueda decir sobre ella, pero tampoco tiene nada particularmente increíble o interesante o visualmente vistoso, es entretenida supongo, no me aburrió pero en ningún momento sientes que es una película necesaria y eso al ser la quinta entrada de una franquicia bastante popular, dicho sea de paso yo creo que es bastante importante. La trama no es particularmente complicada, tenemos a varios protagonistas, obviamente tenemos a Johnny Depp que es el Capitán Jack Sparrow, él está en búsqueda del cliente de Poseidón que es el MacGuffin de esta película básicamente, él se encuentra con este personaje de Calle Escolidario que es una chica muy inteligente, que una suerte de hechista a lo largo de la película la confunden con bruja por ser tan inteligente, ella también está buscando al cliente de Poseidón para evaluar un poco sobre su pasado y poder seguir con el trabajo de su padre, por otro lado tenemos a Henry que es otro chico también joven que también está buscando al cliente de Poseidón para liberar a su padre de una maldición que fue hecha en los mares, no voy a decir quién es su padre evidentemente porque creo que sería un spoiler, entonces estos tres personajes se encuentran y él tiene el mismo objetivo mío que trabajan juntos, a la vez también recibieron la ayuda del Capitán Barbosa interpretado por Geoffrey Rush, el siempre grandioso Geoffrey Rush que también está en busca del cliente pero por otras razones ya que todos estos personajes eventualmente son perseguidos por el Capitán Salazar interpretado por Javier Bardem que básicamente se quiere vengar Jack Sparrow por una cuestión que sucedió hace muchos años cuando Jack Sparrow era joven, situación que dicho sea de paso nos da la oportunidad de ver un flashback y ver a Capitán Jack Sparrow de joven que es básicamente Johnny Depp rejuvenecido a través de efectos de especialidades digitales, es bastante terrible, hemos visto mejores trabajos de este tipo en otras películas y nada, si en realidad la trama no es parte muy complicada lo cual creo que es a propósito ya que especialmente la tercera película de la franquicia había sido ridículamente enredada y complicada especialmente por una película que se supone es entretenimiento ligero, entonces yo creo que en ese sentido han tratado de simplificar un poco las cosas para esta película para que no hayan los mismos errores de la tercera y la cuarta película, y también creo que eso se ve reflejado en la duración de la enlace de Salazar, la película dura dos horas y diez, dos horas y cuarto, de hecho es la entrega más corta de Salazar y yo creo que con justa razón porque no hay mucho más que pudiese justificar una duración de no sé tres horas o lo que sea, en realidad la película funciona a nivel narrativo en el sentido de que la trama no es parte muy complicada, está entretenida, tiene sentido, le da un poquito de historia de trasfondo a ciertos personajes incluyendo a Jack Sparrow, incluyendo a Barbossa, y lo más satisfactorio probablemente para los fanáticos de la SAA es que sí cierra muchas, como que ata bastantes cabos sueltos que habían quedado en las películas anteriores, o sea de manera súper limpia, súper conveniente, con un lacito bonito, un paquetito, entonces en ese sentido yo creo que ya es casi imposible que lleguen a sacar más de estas películas porque ya casi todos los huecos narrativos han sido sellados, ya casi no quedan dudas en relación a la mayoría de los personajes, entonces yo creo que si Disney piensa sacar o llega a sacar una sexta película ya sería definitivamente por ambición monetaria y nada más, porque no siento que hubiese algún tipo de razón creativa para poder sacar otra película. Los nuevos directores, me hubiese gustado que también les hubieran dado un poquito más de estilo propio a la película, yo creo que con esta película y también fue algo que sucedió con la cuarta, están tratando de copiar un poquito el estilo de Gore Verbinski, y yo sí sé que al ser todo parte de una sola saga deben mantener el mismo estilo, la misma estética incluso, pero yo creo que también la idea de traer nuevos directores a una franquicia conocida es que traen algo propio, que pueden directar un estilo propio, hacer algo diferente, un contexto similar a las películas anteriores, y yo creo que esto no sucedió acá, la película básicamente se siente como una película de apitadas del Caribe y nada más, lo cual es una pena porque no sé si han visto con Tiki, pero es una película muy buena, pero sí, en realidad han hecho un trabajo cumplidor, o sea la película está bien dirigida, es emocionante, realmente visualmente no está mal, pero no sientes que haya algo propio de esos directores, lo cual se me da un poco de pena. Ahora bien, en lo que se refiere a las escenas de acción, ahora son tan exageradas y tan caricaturitas que realmente carecen de tensión, en ningún momento sientes que ninguno de los personajes está en peligro, lo cual obviamente es un poquito problemático, porque no hay nada de tensión en las escenas de acción o de peligro, son entretenidas, precisamente por lo ridículas que son, especialmente una Kim Brooker, Jack Sparrow, y una asalta a un banco un poco frustrado, y sí, te ríes y toda la cuestión, y es divertido, pero nunca te emocionas, y eso es un poquito problemático definitivamente, especialmente con personajes como Henry, que se supone son un poquito más vulnerables, o deberían ser más vulnerables. Los otros especiales también son buenos, supongo, si me parece que me pareció un poco raro al Capitán Salazar, básicamente Javier Bardem está interpretando un edificio digital, y se nota, es un pixel el nombre, su opción es buena, Capitán Salazar es intimidante y todo lo que quieras, pero creo que no debieron exagerar tanto con el look, como que digital, fantasmagórico, plástico del personaje, muchas veces sientes que estás viendo un personaje de videojuego, más que un actor, pero es una pena, porque Javier Bardem es un buen actor, pero medio que se ha hundido en esta estética digital para el personaje, y eso no me gustó mucho. Johnny Depp, o sea, trata de hacer lo que puede con el Capitán Jack Sparrow, pero acá lo sientes más como una caricatura que como un personaje verdaderamente humano o real, y eso también me fastidió. Caes Coledario y Burn Down Thwaites, como los nuevos protagonistas jóvenes, es un buen trabajo. Bueno, Burn Down Thwaites más o menos, en realidad no tiene mucho carisma, es un poco plano, pero yo creo que eso es más en relación a cómo el personaje ha sido escrito que a su actuación, porque es bastante, o sea, como que no tiene un desarrollo muy profundo, cuando más bien el personaje de Caes Coledario sí tiene un arco por el que atraviesa, y si sientes un cambio mucho más fuerte en su personaje, y de hecho también tener a una mujer fuerte de algo similar al personaje de Kevin Knight, de las películas anteriores, pero de otro estilo, ya que ella es una mujer de ciencia, es una mujer inteligente, sí me parece interesante. Y durante el último acto te enteras de varias cosas sobre ella que también hacen que el personaje sea más rico, y ella da una actuación muy buena, entonces todo va bien. Ah, y hay un cameo de Paul McCartney, que es raro, me parece súper gratuito y innecesario, pero bueno. Y sí, en realidad no puedo decir nada más sobre Pirates del Caribe, la venganza de Salazar es una película plana, está bien hecha, o sea, se nota que es una película cara, pero la verdad es que en ningún momento me emocionó, nunca me generó una reacción emocional, o una reacción prácticamente fuerte en mí, o sea, nunca me emocioné demasiado, nunca me puse muy triste, ni muy feliz, ni nada por el estilo. Simplemente la vi, me entretuve, y en realidad es una película que dentro de una semana probablemente no recorre nada sobre ella, lo cual es una pena, porque de hecho las primeras dos películas, por ejemplo, tienen momentos bastante memorables, pero esta acá, o sea, es una película totalmente olvidable, realmente la recomendaría más para ver, de repente en cable, o en Netflix, o en Blu-ray, o lo que sea, y no tanto en el cine, a menos que, claro, que sean fanáticos de la saga, porque en todo caso, de hecho sí es mejor que la película 3 y la película 4, la 3 es innecesariamente oscura y lúgubre, y la cuarta, si me viene, me pareció aburrísima. Yo a Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, le pongo dos estrellas sobre cuatro, este, pues no es nada del otro mundo, y ojalá esta ya por fin sea la última película de Piratas, porque ya no creo que sea necesario hacer más. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esta película, gracias por escucharme como siempre, y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas, y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.